Pobrecito corazón Mi querido corazón sé que estás encarcelado Encerrado en la prisión de tu pecho enamorado Los culpables son tus ojos para que me abras mirado Ay, ay, ay mi corazón arbolito deshojado Un otoño se quedó solito y abandonado Los culpables son tus ojos para que me abras mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Por los besos que me dio tu boca estando en mis brazos Los culpables son tus ojos para que me abras mirado Dolorido corazón Hoy vives desconsolado Por perder esta pasión que se te fue de las manos Los culpables son tus ojos para que me abras mirado A mi pobre corazón A mi pobre corazón las puertas le han cerrado Los encantos de su amor con doble llave y candado Los culpables son tus ojos para que me abras mirado Niña de mi corazón Ay, ay mi corazón tal vez te hayan hechizado Las penurias de un adiós que a tu pecho despertado Los culpables son tus ojos para que me abras mirado Niña de mi corazón Tus ojos me han atrapado Por los besos que me dio tu boca estando en mis brazos Los culpables son tus ojos para que me abras mirado